¡Gracias! 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 ¡Vaya tela, señores! ¡Vaya tela! ¡Vaya casa, nonullo! ¡Vámonos para atrás! ¡Poco a poco, corazón! ¡Que no quiere entrar con la bien, señor! oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera oye ustedes como trabajan, cada día que se meten debajo de esa trabajadera Gracias. 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 Jaime. No ponerse en el palo. No ponerse en el palo porque ya han llegado ustedes al cielo. Vamos a comenzar domingo rezarnos y hoy vamos a llegar a nuestra bendita casa a rezarnos. Pero está levantada la balada del malo mayor. Y esta última chicotada va a ir por todas las personas que empezaron esta bendita locura. Dicen que Andalucía es una tierra mariana y María quería tener su propia casa. Y hoy, 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 hoy ya ella va a descansar con su hijo en su casa. Le dará gracia a los 13 años a San Fernando. Y hoy, 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 hoy nos dará la palabra del evangelio en esta zona del bulevarco. Porque la Virgen haga crecer la hermandad, haga crecer la residencia y haga crecer la parroquia Porque hace mucha falta en esta vida, que nunca se pierda la fe Lavada al hermano mayor, por todas las personas que comenzaron esta bendita locura Y en nombre de todos los cofrades que hoy en día han sido partícipes de ello Porque no se le olvidará nunca en la vida Jaime, vámonos cuando tú quieras al cielo, hijo mío ¡Luz! 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 Pues la quiero con el corazón queseguro que sale bien ¡Todos por igual valientes! ¡Al cielo con la Madre de Dios! ¡Esta! ¡Muy bien! Gracias. Bueno, ahí. Venga de frente poco a poco. Bueno, pararse ahí. Vámonos a tierra los dos costeros por parejo, ¿eh? Vámonos a tierra. Bueno ahí. Duro con ella, valiente. Un poquito más tierra, bueno. Más izquierda tierra. El derecho un poquito más arriba. Vámonos a ese costero derecho. Chau, chau, chau. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.